Bienvenidos locos de las zapatillas, estamos en uno de esos rincones especiales que huelen a baloncesto por todos los lados, pero baloncesto exclusivo. Estamos en Melon Kicks, en Alcobendas. Soy José Agero y calzo un número 10. Yo soy Emilio Cobos, calzo un número 11 y con nosotros está Martín, que calzo un 8 y medio. Con Martín, con Emilio vamos a hablar de auténticas obras de arte para nuestros pies, de la costumización en España con uno de los mejores. Empezamos. Comenzamos en tu rincón, Martín, aquí es el Caritos. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas. Pues mira, soy Martín, el dueño de Melon Kicks, una pequeña tienda en Alcobendas, especializada en baloncesto. Baloncesto y un poquito en todo lo que le rodea. Yo soy diseñador gráfico, entonces pues hago todos mis trabajos, todos enfocados al mundo del baloncesto. Cuadros, láminas, personalización de zapas, un poquito todo lo que rodea el básico. Desde ser de los customizadores más reconocidos que hay en España, de hecho aquí tenemos en primer plano unas Jordans customizadas por Martín, que fueron ganadoras de sneakerball de Nike. Cuéntanos un poco el proceso, cómo empiezas desde cero con la zapatilla hasta que sacas eso. Pues mira, lo primero, bueno, lo primero siempre te haces, según la zapatilla que sea, hay veces que tiene colores la zapatilla que no vas a poder pintar, porque las suelas y todo eso, si las quieres usar, tienen un desgaste, entonces tampoco es conveniente pintar. Sí, porque yo quizás son las... Esto es una Sport Blue. La Sport Blue. Esto es una Sport Blue. Esto es una Sport Blue que, bueno, si no puedes... Con dalete blancas con... Entonces, bueno, pues lo primero tienes que ver un poco las posibilidades que te haga la zapatilla. Y luego ya pues empezar a tratar un poco, se trata la superficie, lo que tienes que hacer es quitar un poquito el acabado de fábrica que te llevan los materiales, para que la pintura da reanimación, y ya pues empezar a pintar, enmascarar zonas, otras la dejar libre, pues eso. Y sí que vemos que, por ejemplo, aquí tienes las Jordans 6, aquí unas Air Force One, son un poco zapatillas para calle, digamos, ¿no? Más bien es para calle, porque no deja de ser una... Claro. Deja de estar pintado a mano, una zapatilla para jugar al básquet... Pero sin embargo también tienes una LeBron 10 aquí, que... Sí. Que aunque parezca que son... Yo... Cuanta la tienda pensaba que era más Air Force One, tal cual, ¿eh? Aunque parezca el Air Force One, son totalmente customizadas por Martín, y entonces se ve pues... El acabado es que es, vamos, perfecto, como Air Force One total. Intento que sea el acabado un poco más parecido a la fábrica posible. Claro. ¿Con qué trabajas principalmente? ¿Aerógrafos? Aerógrafos y pinceles. O sea, que, por ejemplo, para pintar esta zapatilla dorada, digamos que la del sencillo, pero para hacer esta simulación de Elephant Print es... Es de esa mano. Es de esa mano. Es de esa mano. Lleva unas cuantas horas. Claro. Emilio, también trae de hacerle la pregunta a ti a ti, Martín. ¿Está preparado España para este tipo de cosas todavía o todavía nos queda mucho camino por andar? Lo primero, no. Yo creo que hay que dar camino por andar porque el tema del arte y el diseño son cosas que se aprecian y es difícil que todavía se aprecian en España. Es de esa mano. Estoy llevando un montón de horas detrás de trabajo. Es complicado cobrar lo que debes grabar. ¿Cómo estás vendiendo bien tú? ¿Has vendido personificaciones de estas? ¿Tus dominaciones las has vendido bien? No es algo que haga todos los días. Son más bien cosas prácticas porque además ahora mismo en toda la crisis y todo eso hay menos dinero para caprichos. Esto es un capricho, ¿no? Deja de querer tener una zapatilla única que no tiene nadie. Que es un poco el objetivo de esto. Tener una zapa que no la lleva nadie. Pero también que al margen de las zapatillas tienes tu propia línea de ropa, ¿no? Es un gran reclamo, ¿no? Sí. O sea, estás intentando integrar el evento del baloncesto también con el diseño, saliéndote un poco del circuito oficial de camisetas. Y eso también está funcionando, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, lo que necesito en mi tienda, al ser una tienda pequeña, para competir con otros más grandes, necesito diferenciarme. Por un lado las customizaciones y por otro lado, como yo soy diseñador gráfico, puedo permitirme tener mi propia línea de ropa. Me centro más en jugadores antiguos como hay de Jordan, de River, Mike Johnson. Puedo confrontarlo con los de ahora. Entonces, bueno, creé un poquito nada más de hasta de Melon Mall. Por ejemplo, el nombre de la tienda. Y bueno, pues ahí va. Y hemos visto que tiene esta tabla, ¿no? Sí, es que la customización se puede aplicar a un montón de objetos que te sirven para ponértelos o para decorar. Vamos a hacer una lámina de esta ilustración de la línea, es una ilustración digital. El poster de Vince de Jordan. O lo puedes aplicar a tabla arcade que puedes usar para decorar. Yo no he patinado nunca, pero me encantan las palabras. Hay varios tipos de customización, no tiene por qué ser todo esto. Hay cosas más económicas, le das un toquecito a tu zapatilla personalizado y ya te disfruta de lo demás. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias y seguimos informando de este tipo de novedades que de verdad hacen grande este juego, como decimos. ¡Hasta la vista!